La heparina es un fármaco anticoagulante que se usa para prevenir la formación de coágulos en la sangre tras haber sido operado. Cuando se tiene una extremidad inferior inmovilizada por ciertas enfermedades o por estar en una situación de encamamiento. La administración de la inyección subcutánea es una técnica sencilla que la puede realizar el propio paciente o en su defecto un familiar o persona llegada. La jeringa viene precargada en un envase que tendrá que estar íntegro para que se mantenga la esterilidad. Los materiales que necesitaremos para la administración de la heparina serán la jeringa precargada ya de heparina, alguna gasa o algodón y alguna solución desinfectante, alcohol o clorexidina. Para una correcta higiene de manos los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, lavamos con agua el jabón durante 40-60 segundos. A continuación, hacemos palma contra palma. Seguidamente, la palma de la mano izquierda sobre el dorso de la mano derecha, con los dedos entrelazados y viceversa. Después, palma contra palma con los dedos entrelazados. A continuación, dorso de los dedos contra la palma opuesta, con los dedos recogidos. Seguidamente, friccionamos en rotación el pulgar derecho dentro de la palma de la mano izquierda y viceversa. Después, fricción en rotación, con movimientos de vaivén, los dedos juntos de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda y viceversa. Por último, aclaramos y secamos con una toallita de un solo uso. Y la misma toalla nos servirá para cerrar el grifo. La zona para administrar la parina siempre es alrededor del ombligo, nunca a una distancia inferior de 2,5 centímetros del mínimo. Debemos ir rotando las zonas de la inyección. En primer lugar, y tras lavarse las manos minuciosamente con agua y jabón, limpiamos la zona de inyección con la solución antiséptica, ya sea alcohol de 70 grados o clorecidina. Haremos círculos de dentro hacia afuera y esperaremos unos segundos a que se seque. A continuación, cogeremos la jeringa precargada de parina y tomando un pellizco en el paciente con el dedo, pulgar e índice, procederemos a la inyección con la aguja a 90 grados y llevando el émbolo hasta el final de la jeringa. Para finalizar, limpiaremos con una gasa impregnada en solución antiséptica sin frotar, para evitar hematomas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!